El candidato independiente a la presidencia municipal, Julio González, señaló no confiar en la autoridad electoral durante este proceso electoral que se está celebrando. Por eso ha emprendido acciones y algunas, asegura, han sido ganadas. El candidato independiente fue de los tres que no firmaron el Pacto de Civilidad y señala que es una estrategia de sus adversarios para redimir culpas. Creo que no conoce nada de Pacto de Civilidad, no conoce nada de valores. Además, a eso le sumamos que el propio Instituto Estatal Electoral redacta un Pacto de Civilidad, pero lo redacta en relación a principios como igualdad, equidad, justicia, y eso no existe. Recalcó que el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato no ha puesto una cancha pareja para los candidatos, reafirmando que no confía en la forma de aplicar la ley de este instituto. Y es una clara evidencia de que la ley y el propio Instituto Estatal Electoral no actúan con imparcialidad. ¿No confías en el Instituto Estatal Electoral? Pues no confío en la forma en que están aplicando la ley. ¿Para ti no está teniendo la cancha pareja todo? Definitivamente no hay cancha pareja. Creo yo que sí tienen las atribuciones, hay criterios si no los aplican. Prefieren quitarse el compromiso y la responsabilidad que tienen y mandársela a un tribunal. Si lo impuglas y si no, pues que así te quede. Para más de acá, Antonio Velázquez.